Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema totalmente nuevo en este programa antimicrobianos en las abejas sin aguijón. Para esto hemos invitado a dos expertos en la materia, el doctor Adrián Pinto Tomás, quien es profesor e investigador de la Escuela de Medicina y el CIEMIC de la Universidad de Costa Rica y al doctor Luis Gabriel Zamora Fallas del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, conocido como SINAT de la Universidad Nacional. Adrián y Gabriel, muchísimas gracias por dedicarnos a este importante espacio. Sabemos de sus agendas, pero es importante desarrollar este nuevo concepto, esta nueva investigación que vamos a compartir con nuestra teleaudiencia. Muchas gracias a usted, Gustavo, por la invitación y por la oportunidad de compartir con toda la audiencia, con las personas que comparten hoy con nosotros. La primera pregunta que yo les tengo es ¿cómo surge este proyecto de investigación? ¿Cómo surge esa sinergia entre un grupo de investigación en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, varias instancias de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Clomiro Picado, también el CIEMIC, ya lo habíamos mencionado, también el CENAT y también hay participación internacional en Estados Unidos y Holanda. Coméntenos ese inicio del proyecto de investigación, por favor. Bueno, este... Pues es de hace bastantes años. Inicialmente, del lado de ambas universidades, tanto, o digamos, inicialmente de mi lado, hace unos, que puede ser unos 14 años, empecé a estudiar con abejas sin aguijón y en particular viendo sus efectos antimicrobianos. En ese momento, Adrián, de hecho, estaba realizando su doctorado en Wisconsin y estaba trabajando con insectos sociales, en particular con hormigas. Pues eso, eventualmente, bueno, pues ambos vamos por distintos brechas, estudiando insectos sociales y pues desembocamos en un proyecto de investigación de hace unos años, financiado por los fondos de CONARE, en el cual trabajamos buscando antimicrobianos en hormigas. Después de este proyecto, llevaba un piloto con abejas sin aguijón. Y ciertamente también el grupo de investigación de Adrián también estaba llevando otras investigaciones con también abejas sin aguijón y su microbiota. Yo, por mi lado, estaba trabajando con abejas sin aguijón también, pero orientado más a sus propiedades medicinales y posibles utilidades con fines farmacéuticos y cosméticos. Así fue como entonces se desembocan ambas ramas en una, en la cual estamos investigando desde varias aristas cómo estas abejas pueden ser unas fuentes muy interesantes de innovación en medicamentos. Tengo la curiosidad y tengo que preguntarles, ¿por qué abejas sin aguijón? Explíquenos la importancia de por qué las abejas sin aguijón comparadas a las que tienen aguijón. Yo, de hecho, inicialmente, cuando empecé a trabajar con cuestiones antimicrobianas y abejas, inicié con APIS, un proyecto pequeño de un par de años y he hecho en colaboración con la doctora María Laura Arias de la UCR. Y en ese tiempo, bueno, vimos algunos resultados interesantes, pero cuando trabajamos con abejas sin aguijón fue, en palabras sencillas, fue volar la del estadio. Simplemente el efecto antimicrobiano era, pues, fácilmente de cinco a diez veces más en análisis sencillos de estudio ahí, de poner a las mieles a pelear con bacterias y digamos que el efecto era sorprendente. De ahí que entonces, ok, los indicios nos llamaban a estudiar estas abejas y, bueno, tal fue el efecto que, después de eso, no volví más a abejas normales porque fue sorprendente, simplemente fue sorprendente. Los resultados nos llevaron a encontrar, este, pues, mieles, las cuales se pueden seleccionar y podemos desarrollar a partir de eso, este, pues, innovaciones en medicamentos aplicables a quemaduras y heridas y, sobre todo, si estas quemaduras y heridas, este, están infectadas con bacterias o microorganismos resistentes a antibióticos, es posible, este, resolver ese problema donde, con un desarrollo creado con estas mieles, sería posible hacer algo así. Tienen ese potencial. Entiendo, Gabriel, que hay tres especies nativas en Mesoamérica. Eso es correcto. De abejas y navijón, me refiero. De hecho, hay muchísimas más, este, que produzcan miel y que podrían tener potenciales para ser estudiadas de esta forma, este, que son domesticadas y que, y que producen miel, este, tenemos muchas, este, alrededor de, de, de más de 50. Las tres que estamos estudiando, este, la razón por la cual le entramos duro es porque son las especies que más comunes para su crianza. Son las que más se comercializan. O sea, son las que muchos señores productores, que se les llama meliponicultores, ellos, este, las tienen en sus casitas y, y, pues, se extraen a miel una vez por año. Y, pues, dado que tienen ese comercio, ya, ya establecido, este, pues, es más fácil, entonces, estudiar ahí y, y, por supuesto, pensando en áreas de que eventualmente se crean cosméticos o desarrollos, este, farmacéuticos, pues, es importante también contar con, con números, ¿verdad? Contar con cantidades. Vamos a ver, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Nos queda un minuto, tal vez podamos introducir un poquito y continuamos en el siguiente segmento con el doctor Adrián Pinto para que nos comente un poquito de la parte, no somos expertos, no conocemos del área, pero sí es importante que ustedes nos hagan una breve descripción, nos compartan la metodología y, sobre todo, algunos resultados a pocos meses de que se termine el proyecto. Pero hagamos una pausa, en el siguiente segmento le damos la palabra al doctor Adrián Pinto. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Adrián Pinto y con el doctor Gabriel Zamora sobre antimicrobianos en las abejas sin aguijón. Adrián, lo introdujimos en el segmento anterior. Coméntenos un breve repaso de qué es lo que ustedes pretenden con este proyecto, objetivos y una breve descripción de la parte metodológica. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estas abejitas sin aguijón son propias de esta parte del mundo y tradicionalmente se han utilizado por sus propiedades curativas. De hecho, para los mayas era un insecto mágico. Entonces, nosotros, nuestra hipótesis es que podemos encontrar nuevos antimicrobianos, es decir, nuevos antibióticos en estas colmenas. Entonces, vamos a estudiar tres componentes o estamos estudiando tres componentes. La miel, la abeja como tal, el genoma de la abeja y los microbios asociados a la colmena. Entonces, en estos tres componentes buscamos nuevos antibióticos. En la parte de la miel, esto lo hace Gabriel en colaboración con Bruno Lomonte, el doctor Lomonte y su equipo en el clomiro picado. Entonces, Gabriel hace videoensayos con la miel. Gabriel estudia las propiedades de la miel, si puede contener microbios peligrosos, ayudar a la curación de quemaduras o heridas como él comentaba y el doctor Lomonte hace el análisis de las proteínas de la composición de esa miel para encontrar aquellas proteínas que pudieran tener aplicación en medicina. En la parte del genoma de la abeja, lo que hicimos fue secuenciar todo el ADN y esta parte se hace en colaboración con el Centro Nacional de Computación Avanzada, bueno, el Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada que está en el Senado y lo último es lo de, bueno, último, pero no menos importante, el estudio de los microbios y estos microbios los estudiamos a partir de su ADN, es decir, extraemos el ADN de los diferentes componentes de la colmena, la miel, el material con el que construyen el nido, etcétera, y también cultivamos, entonces usamos dos estrategias, análisis de la comunidad de microbios a través de ADN y análisis a través de cultivo con el objetivo de nuevo de encontrar sustancias que producen los microbios benéficos para las abejas que pudiéramos aprovechar nosotros para cuidar la salud de los humanos. ¿Qué los lleva a ustedes a pensar que hay antimicrobianos en las abejas sin aguijón, Adrián? La evidencia empírica, el uso que le da la gente a estas abejas por cientos de años, eso es lo primero que nos llama la atención, después ciertos aspectos de su biología, por ejemplo, no tienen un patógeno conocido, a diferencia de apis, la abeja con aguijón, que tiene varios bastante estudiados, en estas abejas aún no se conocen patógenos que puedan infectar la colonia de manera eficiente, y también los trabajos previos, tanto de Gabriel como de nuestro grupo de investigación en la UCR que nos indica el potencial, la presencia de microbios productores de antibióticos en la colonia y también, como les decía el trabajo de Gabriel, de las propiedades de la miel, entonces teníamos evidencia previa, también otros grupos de investigación alrededor del mundo, por ejemplo, en Brasil, también en Australia con sus especies propias, han generado información del potencial de estas abejas, para mí fue uno de esos momentos maravillosos en mi carrera cuando las conocí, porque toda la colmena se puede tener en una caja y por eso son susceptibles al cultivo, y desde esa cajita podés observar cómo funciona la sociedad y tomar muestras para analizar y responder estas preguntas que nosotros tenemos, y no pican. Ahora es importante que nos compartan algunos resultados, qué encontraron en miel, qué encontraron en el genoma, en términos muy generales. Ok, en términos generales, en lo que respecta a la miel, pues ya antes de iniciar el proyecto sabíamos que teníamos un par de proteínas muy interesantes que son capaces de destruir un mecanismo de resistencia muy, muy importante actualmente a nivel hospitalario, por decirlo, bueno, en general de resistencia antimicrobiana que es la formación de biopelículas, en particular la miel de la abeja de Tagonisca angústula que se le conoce como mariola, esta abejita tiene dos proteínas que son capaces de destruir esta biopelícula y a la vez le devuelve la vida a los antibióticos, al menos eso es lo que nuestros ensayos indican. Y pues actualmente ciertamente el proyecto le tocó vivir, pues todo proyecto tiene sus retos, ¿verdad? Y este, pues este tuvo que vivir uno más, ¿verdad? El cual todos estamos viviendo actualmente. No nos podemos salir de tener que mencionarlo, ¿verdad? Este, pues de la pandemia nos ha rezagado un poco. A pesar de eso, este, creo que vale la pena resaltar, este, la dedicación y, y este, el esfuerzo de, de todos los involucrados, este, tanto de, de Costa Rica como de, de, desde Estados Unidos, este, nuestros colegas de allá también, este, el enorme agradecimiento a ellos, ¿verdad? También, porque este, igual que nosotros se pusieron una camiseta y, y hemos luchado, pero ciertamente, y pues al día de hoy estamos en procesos todavía, digamos, el, el ADN se está ensamblando, se está ensamblando y este, las proteínas, tenemos que finiquitar los procesos para purificarlas y por fin obtener la secuencia de ellas. Esa es, esa es la etapa en que estamos con esa parte en particular porque, sí, pues ciertamente, este, hemos de, aparte de investigadores, este, todos somos docentes y debemos también, este, nos debemos también a nuestros estudiantes y, y claro, esto ha implicado también hacer, este, pues sí, cambiar, ¿verdad? Cambiar rápidamente y, y pues, mejorar, bueno, pues adaptarnos a las condiciones actuales para, para, pues, seguir dando nuestras lecciones y demás y eso ha implicado muchos esfuerzos y, y sí, pues sí, se nos ha atrasado un poquito esta parte. Al menos desde, desde este lado, del lado de las protes, este, estamos en, en esa espera de que, de que ahora en los siguientes meses podamos volver a, a mayor presencialidad. de esa forma incluso, este, pues, y pues este, el tesiario que tenemos pueda por fin, este, pues sí, arrancar con sus, con sus estudios también, que va a ser muy lindo tener un estudiante que, darle, darle esa oportunidad a un estudiante de, de trabajar con algo tan, tan novedoso como, como unas proteínas antibiofilms. Sin duda alguna, una oportunidad valiosísima para cualquier estudiante. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar aquí en Conciencia. Estamos hablando de la presencia de antimicrobianos en abejas sin aguijón. Adrián, ¿son verdaderamente una fuente de antibióticos las abejas sin aguijón? La evidencia que tenemos nos indica que sí. Tanto nuestro trabajo previo como este proyecto actual seguimos encontrando datos y posibles microbios productores de antibióticos en estas colonias. De hecho, en los estudios independientes de cultivo donde nada más estudiamos el ADN nos dan evidencia de que existen microorganismos especializados en la miel de estas abejas. De estas abejas incluso podrían ser nuevas especies desconocidas aún para la ciencia. Ese es un objetivo en el cual estamos trabajando en esta recta final, obtener en cultivo puro estos microbios que pueden ser una nueva especie y que podrían estar contribuyendo a las propiedades curativas de la miel. ¿Cuál es la importancia de estos microbios asociados a abejas? Esos microbios que ya viven con alguien, viven con un insecto al cual protegen. La mayoría de los antibióticos que usamos vienen del suelo donde los microbios están ellos mismos, no asociados a ningún otro organismo. Entonces, pueden hacer moléculas, digamos, más violentas. Antibióticos que usualmente resultan tóxicos si los usamos en humanos. Entonces, estos microbios de insectos, como ya protegen a otro animal, tienden a ser menos tóxicos para humanos. Por lo tanto, tienen un mayor potencial de llegar al mercado. La gran mayoría de nuevos antibióticos nunca llega al mercado porque no se puede producir o porque es tóxico precisamente para nuestra especie, el ser humano. Entonces, el estudiar estos antibióticos en insectos como las abejas sin aguijón nos da esperanza de encontrar moléculas que sí puedan ser efectivas y que no afecten la salud de nosotros. Entonces, tremendos aportes a la medicina eventualmente están haciendo estos descubrimientos de ustedes y otros grupos de investigación, desde luego. consideramos que sí porque estamos llamando la atención hacia fuentes no tradicionales. Usualmente se ha usado como les decía el suelo o los sedimentos marinos. En el caso de los insectos y los insectos tropicales en particular representan una frontera muy poco explorada y por lo tanto coincido que es una importante contribución el llamar la atención hacia la naturaleza a buscar esos nichos ecológicos donde los microbios se están ayudando a combatir enfermedades, donde están teniendo una función protectora y estudiando esos sistemas como en el caso de las abejas pues encontrar medicinas para nuestra sociedad. Voy a meterme a un tópico que no hemos cubierto. ¿Cómo el proyecto de ustedes puede contribuir a la conservación de las abejas sin aguijón? Ciertamente en el instituto en el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales pues hemos trabajado por muchísimos años con estas abejas y en muchos proyectos en los cuales se manejan mediante desarrollo sostenible y la experiencia nos indica que a fin de poder obtener beneficios de estos insectos es necesario el desarrollo sostenible y ciertamente entre más evidencia se logren de beneficios que estos insectos nos traen para empezar no podemos obviar el más importante que es la polinización ellos son básicamente en las salitas de ellos está la vida de todos nosotros depende en eso si no hay polinización pues simplemente no hay vida y ellos nos facilitan todo es algo que curiosamente tendemos fácilmente a no darle el valor que merece estos otros hallazgos importantes nos hacen ver que no solamente se trata de conservar a la especie de abeja tenemos que conservar también las fuentes de alimento que están asociados con ellas y resultan ser nuestros propios bosques tropicales entonces de ahí que va muy de la mano todo este tipo de investigaciones va de la mano con mucha evidencia la cual cimenta la protección de nuestra propia diversidad en general biodiversidad en general es indispensable para poderle sacar provecho en mis tiempos de estudiante en química medicinal una forma de pues yo estudié en un lugar donde se trabaja con productos naturales y síntesis y cuando hablábamos de la naturaleza siempre la mencionábamos como una biblioteca y como tal este la abres un libro y estudias un poco y lo devuelves a la biblioteca para ser usado después igual la naturaleza debe ser de esa forma protegida resguardada y la tomamos un momentito la estudiamos y después este debe pues sí volver otra vez a la biblioteca ¿verdad? guardarse para que entonces la siguiente persona con otra arista completamente diferente pues la estudie y tal vez tengamos otro beneficio más es demasiado importante esto porque si no se manejan este pues si no se conservan estos insectos aparte de que nuestra vida depende de ello ¿verdad? no es posible innovar y lograr un montón de pues este desarrollos y proyectos que vienen a beneficiar tanto a comunidades rurales porque es generalmente es en comunidades rurales donde donde se manejan este tipo de abejas para producción claro estos proyectos son caros yo quiero que nos comenten en el último minuto y medio ¿cómo financian? ¿cómo financiaron ustedes parte de este proyecto? yo sé que les falta todavía seis meses pero coméntenos un poquito esa parte del financiamiento del proyecto ok bueno este muy importante creo este muy importante el financiamiento lo obtuvimos a partir de los fondos especiales para la educación superior de CONARE el proyecto es completamente financiado por el estado por el estado costarricense por CONARE y de hecho las investigaciones previas incluso del lado de de lo que nos dijo este al final que estas mieles tenían esos potenciales y todo esto de la parte digamos que de hecho era mi doctorado previo también fue completamente financiado por CONARE en su momento también pues obviamente este este es el inicio de de toda una área de investigación y y pues el dinero a pesar de todo verdad de todos estos problemas que hemos tenido con económicos por toda la situación y demás este pues sí este todos pusimos de nuestra parte y y pues hemos logrado este llevar a cabo estas primeras etapas esperamos este pues sí eventualmente este buscar nuevas fuentes de financiamiento para seguir fortaleciendo el equipo de trabajo el cual este es bastante diverso verdad de sus especialidades y eso es lo que nos permite llegar a obtener este montón de resultados tan innovadores vamos a estar muy pendientes del término de esta investigación así que no descartemos que el próximo año los invitemos de nuevo muchísimas gracias adrián y gabriel y más éxitos gracias muchas gracias gracias a todas y todos ustedes continúen con la programación de canal 15 UCR un saludo